Bienvenidos a Momento de Oración. Hoy nos reunimos en este espacio sagrado para elevar nuestras pregarias con fervor y esperanza. En estos tiempos de incertidumbre y desafío, es común que enfrentemos situaciones que nos ponen a prueba y nos hacen sentir vulnerables. Ya sea que estemos lidiando con problemas de salud, dificultades emocionales o cualquier otra tribulación, es en estos momentos cuando más necesitamos la intercesión divina y el consuelo espiritual. La oración es nuestra arma más poderosa y nuestro refugio seguro. Nos permite conectarnos con lo divino y buscar la paz y la sanación que sólo Dios puede ofrecer. Los invito a unirse a nosotros en esta oración especial dirigida a Carlo Acutis y Santa Lucía. Estos santos, ejemplos de fe y devoción, nos inspiran a confiar plenamente en la misericordia y el poder de Dios. Les animamos a hacer su petición, a compartir sus necesidades y anhelos en los comentarios, para que juntos podamos pedir la intervención celestial. Que este momento de oración sea un tiempo de reflexión profunda, donde abramos nuestros corazones y permitamos que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir este mensaje con quienes lo necesiten, y dejar sus peticiones abajo. Juntos, en comunidad y fe, elevemos nuestras súplicas al cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Oh bendito Carlo Acutis y Santa Lucía, vengo ante ustedes con el corazón lleno de fe y esperanza, buscando su intercesión poderosa para la sanación de mis ojos. Ustedes, que son testigos de la gloria divina y servidores fieles del Señor, saben de mi necesidad y del sufrimiento que atravieso. Con humildad, les ruego que intercedan ante nuestro Dios misericordioso para que me conceda la salud visual que tanto anhelo. Carlo Acutis, joven lleno de amor y fervor por la Eucaristía, tu vida fue un ejemplo de devoción y entrega a Dios. Te pido que, con tu pureza e inocencia, lleves mis súplicas a los pies del Señor. Sabes cuán importante es para mi poder ver con claridad, no sólo las maravillas de la creación, sino también el rostro de mis seres queridos y las oportunidades que Dios pone en mi camino. Confiando en tu intercesión, te pido que me ayudes a recuperar la vista y a mantener siempre la visión de la fe. Santa Lucía, virgen y mártir, patrona de la vista, tú que entregaste tus ojos como símbolo de tu total entrega a Dios, y que fuiste recompensada con una visión celestial aún más grandiosa, te pido que intercedas por mí ante el trono de Dios. Que tu valentía y tu testimonio de fe me inspiren a mantenerme firme en la esperanza, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y es capaz de realizar milagros. Concede a mis ojos la sanación que necesitan, para que pueda seguir sirviendo a Dios con alegría y gratitud. Les pido a ambos, Carlo Acutis y Santa Lucía, que unidos en la luz de Cristo, sean mis protectores y guías en este tiempo de necesidad. Que su intercesión me traiga la paz y la confianza de que Dios está conmigo en cada momento, y que su amor por mí es incondicional. Ayúdenme a aceptar con paciencia y fortaleza cualquier dificultad que enfrente, sabiendo que todo tiene un propósito divino y que la voluntad de Dios es siempre para nuestro bien. Padre Celestial, a través de la intercesión de tus santos, te suplico que derrames tu gracia sanadora sobre mí. Que tu poder divino toque mis ojos y los restaure a su plena función. Creo firmemente que para ti nada es imposible y que, si es tu voluntad, puedo ser sanado. Permíteme sentir tu presencia consoladora y tu amor sanador, para que mi fe se fortalezca y mi vida sea un testimonio de tu infinita bondad. En este acto de fe y confianza, me entrego completamente a tu misericordia, Señor. Permíteme ver las cosas con los ojos de la fe, siempre buscando tu voluntad y confiando en tu plan perfecto para mi vida. Que cada día, independientemente de mi condición física, pueda vivir con gratitud y alegría, sabiendo que tú eres mi luz y mi salvación. Que Carlo Acutis y Santa Lucía sean siempre mis compañeros en este camino de fe. Oh Carlo Acutis, tú que utilizaste la tecnología para difundir el amor de Dios y llevar a muchos corazones hacia la verdad eterna, te pido que, así como iluminaste a tantos con tu testimonio, ilumines ahora mis ojos con la luz de la salud. Que tu espíritu joven y devoto inspire en mí una fe renovada y una esperanza viva. Que pueda yo, al recuperar la vista, ser también un testigo del amor de Dios y un promotor de su verdad entre quienes me rodean. Santa Lucía, tu nombre significa luz, y en tu martirio brillaste con una luz celestial que guió a muchos hacia la fe. Te suplico que ilumines mis ojos con esa misma luz, para que pueda ver no sólo con claridad física, sino también con una visión espiritual que me permita discernir la voluntad de Dios en cada aspecto de mi vida. Que tu ejemplo de valentía y pureza sea una guía constante para mí, recordándome siempre la belleza de vivir en la verdad y el amor de Cristo. Les ruego a ambos, Carlo Acutis y Santa Lucía, que lleven mi súplica al sagrado corazón de Jesús, fuente de toda misericordia y amor. Que sus méritos y su intercesión poderosa abran los cielos y derramen sobre mí la gracia sanadora que tanto necesito. Que pueda yo, a través de su ayuda, experimentar un milagro que fortalezca mi fe y me lleve a una relación más profunda con nuestro Señor. En cada momento de duda o temor, les pido que me recuerden la infinita bondad y poder de Dios. Que su cercanía me dé consuelo y valor, y que su ejemplo me inspire a seguir adelante con determinación y alegría. Que pueda yo ser siempre agradecido por sus intercesiones y por la infinita misericordia de Dios, llevando en mi corazón la certeza de su amor y su presencia constante en mi vida. Te doy gracias, Señor, por las bendiciones que ya has derramado sobre mí y por las que aún tienes reservadas. Gracias por el ejemplo de tus santos, que nos muestran el camino hacia ti y nos inspiran a vivir con amor y dedicación. Que su intercesión me ayude a crecer en santidad y a confiar siempre en tu divina providencia. Bendito seas, Señor, por tu amor eterno y tu misericordia infinita. Gracias por escuchar mis suplicas y por estar siempre a mi lado. Con la intercesión de Carlo Acutis y Santa Lucía, confío en que mi oración será respondida según tu santa voluntad. Que tu paz y tu amor llenen mi corazón, hoy y siempre. Finalmente, encomendándome a su protección y guía, prometo vivir cada día con gratitud y amor hacia Dios y hacia los demás. Que mi vida sea un reflejo de la luz que ustedes representan, y que mi testimonio sea una fuente de esperanza y fe para aquellos que también atraviesan momentos de dificultad. Confiando plenamente en su intercesión, espero la gracia de la sanación y la bendición de ver el mundo con los ojos del amor y la fe. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, compartiendo nuestra fe y buscando tu divina intervención. Agradecemos de corazón la oportunidad de asistir a este espacio de oración y de poder dirigirnos a Carlo Acutis y Santa Lucía, pidiendo con humildad y esperanza la cura de nuestros ojos. Que su intercesión nos acerque a la salud y nos fortalezca en nuestro caminar diario. Les invitamos a todos a suscribirse y a formar parte de nuestra comunidad de oración, donde juntos podemos crecer espiritualmente y apoyarnos mutuamente en nuestras necesidades. Unidos en fe y amor, sigamos compartiendo nuestras pregarias y dando gracias por las bendiciones recibidas. Que la luz de Dios ilumine nuestros caminos y que su paz reine en nuestros corazones. Amén. Amén.